Me llamo Ira. Mi madre me lo puso porque es imbécil. Le sonaba guay. Cuando de mayor miré en el diccionario lo que era, pensé. No era imbécil, era gilipollas. Menos mal que no me puso un María por delante como se hacía antes. ¿Estás preparada, Sus? ¿Sabes que tenemos que hacerlo? Sí, lo sé. ¿Sabes que me duele mucho más a mí que a ti? ¿Lo sabes? Mentirosa que era tipo un piscate bruaca. Mira, al final compensa. Pero duele tanto que no es normal. No son normales tantas cosas. Yo me pregunto qué sentirán. ¿Quiénes? La gente, esos, cuando matan, se aliviarán, se sentirán bien o mal. ¿Qué se sentirá? Ah, Ira, qué cosas dices. Qué nombre más extraño, ¿no? No es extraño, es de gilipollas. Es como llamarse castigo. El castigo fue la madre que me tocó. Es bonito. ¿Bonito? ¿Tú ya sabes lo que significa? No. Ira, cólera, apetito o deseo de venganza. Eso es lo que significa. Vamos, Ira, que tienes que bajar este culo. Vamos. Que sepas que eso me duele más a mí que a ti, ¿eh? Qué morro. Vamos, Ira. Vamos, Ira. Me gustó. Sí. Vale. Está guay, ¿no? Queridas vecinas. Un placer para mí veros. Un placer para mí veros. Un placer para mí veros. Que seguro que algún pecadillo tendréis, ¿eh? Subo con vosotros. Qué punto sea donde lo juro. Pecadillo, pecadillo. ¿Sabes dónde? Me dijeron que le vieron el otro día. ¿Sabes, en dónde? En un cutie club en Parla. Ay, yo lo escuche y como si ha sido una espantita. Y no estaba escuchando este frase, mamá, ¿eh? Mira, 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 mira unas colas con tu locura y mierda. Ay, mira. Como me gusta esta parte de la ciudad. Ya, ojalá tuviéramos pasta para pillarnos un piso aquí, ¿no? Ah, sí. Ay, venga, autobús. Huevos. Aquí a la derecha, ¿no? Sí, sí. Me pregunto qué se sentirá matando un cerdo. ¿Qué cerdo ir? Mira, un cerdo con su tona. ¿Te has tomado las pastillas? ¿Qué cerdo ira? ¿Cómo te va a ver? ¿Qué cerdo ira? ¿Qué cerdo ira? ¿Qué cerdo ira? ¿Cómo te va a ver el infierno? ¿Sí? ¿Qué cerdo ira a ver? ¿Qué cerdo ira? Gracias.